Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy, como saben es la empresa de leyendas y mortales de la lucha libre, este año queremos presentarles a ustedes lo que es el roster oficial y principalmente joven de leyendas, todo esto obviamente autorizado y dando fe de este concepto, el profesor Kanek, el profesor supermuñeco que está presente, el profesor Águila Solitaria y para empezar a hablar un poquito de lo que es el roster joven y obviamente los legados, le cedo la palabra al profesor Kanek para que nos dé un poquito de más información referente a lo que es el concepto de 2016. Bueno, buenos días, ya les dije buenas tardes a todos ustedes, gracias por su atención, por su apoyo que nos han dado, que nos han brindado desde un principio en realidad, porque yo siempre he dicho que sin ustedes, pues nosotros no funcionaríamos, ¿por qué? Porque ustedes son la base primordial para que nos vayan a conocer en todos los medios de comunicación que hay ahorita y estos jóvenes son los que más han destacado con nosotros, que se les está dando la oportunidad de trabajar en leyendas y mortales y yo creo que merecen la oportunidad, no nada más para luchar en la primera, sino para que vayan destacando más y vayan llegando a un nivel pues que en realidad, si no es con nosotros, con otras empresas podrían trabajar como su servidor lo ha hecho, en la Arena México o en otras empresas que lo requieran. Yo creo que es necesario que los muchachos tengan ese apoyo, dado que el entrenamiento que están manteniendo, las jóvenes luchadoras y unas que otras leyendas aquí como Julissa, yo creo que es necesario ver, apoyarlos y darles para que sepan ustedes que seguimos presentes, seguimos trabajando, vamos a ir a Pachuca, vamos a ir a Querétaro nuevamente, que son las plazas que están fijas, firmes y aquí tenemos el elenco, falta desde luego faltan dos, tres de los que comenzamos aquí, no nada más soy yo el que está al frente de esto, sino yo creo que es necesario que estemos todos, pero también ustedes merecen el respeto por el tiempo que estuvieron aquí esperando y que nos han estado apoyando. Sí, también aquí les presentamos parte del elenco joven, como ya lo dijo el profe Canek, algunos legados como el caso de Canek Jr., que todavía sigue con los cursos en la empresa, está en el caso de que se integra también en la empresa, Superastro Jr., el hijo del profesor Superastro Jr., que está aquí en este lado con nosotros, sí, por favor, lo mencionen, dándoles en la mano para que los identifiquen, este, talento joven como en el caso de Blanco Rubin, que ya ha estado con nosotros en finales veces en funciones, en el caso de Ángel Guerrera, que empieza también con nosotros, el hijo de Imperial también está aquí con nosotros, como siempre algo que parte del legado también, la Llebera que está aquí con nosotros, el Charro, que de alguna forma ya te dio algunas participaciones elegidas, y ya parte también de la lucha libre en varios años, magnético, hijo de un gran jeferín también, que es el jeferro maya, fuerza negra, otro elemento más que ha demostrado también desde hace mucho tiempo con leyendas, ya con más de un año de pertenecer a la empresa, talento joven que ha demostrado ser uno de los fuertes rusos que tiene la empresa, también vamos a presentar en esta ocasión un concepto que ya hace muchos años se dio por parte del profesor Fuerza Guerrera y por el profesor talismán, los vamos a presentar aquí a los bravos, se levanta el otro elemento, los bravos van a seguir, van a darle continuidad al concepto, que es peligro y, ven su nombre por favor, son los que van a darle la continuidad, ya está actualizado por parte de Fuerza Guerrera y por parte del talismán, actualizado, entra a los bravos con nosotros a buscar más oportunidades con leyendas, que se presentan aquí con nosotros ya para darle continuidad al concepto, alas de oro que está aquí con nosotros también, y uno de los referidos que nos han acompañado también desde hace mucho tiempo, que es el imperial también, que está aquí con nosotros en este momento, como ya le había comentado, Kandel Jr. es otro elemento importante que ha estado apoyando a leyendas desde sus inicios, y también de la parte fuerte que hemos tenido por parte de las damas, está aquí Casandra con nosotros, que también ha apoyado mucho a leyendas, y sigue con nosotros, Pulisa también, que está aquí con varios años también en su trayectoria, en la lucha libre, el profesor Supermuñeco, que también en sus inicios de leyendas nos ha apoyado mucho, el profesor Aguila Solitaria, que sigue con nosotros también, y obviamente aprende uno de los frentes de leyendas, el profesor Caneca, es parte del elejo que tenemos con leyendas y motores de la lucha libre, obviamente, digo, no pudieron venir, pero puedo hacer la mención, que en la parte joven también están los hijos del villano tercero, villano tercero China también está con nosotros, hijo de Solar también está con nosotros, Solar también sigue con nosotros, es parte del roster de 2016, los luchadores que acabo de mencionar, que no pudieron venir, pero siguen todavía en leyendas, y si algo quieren comentar los jóvenes también para la prensa, en relación a los que ingresaron a la represa, y los que siguen todavía con nosotros, pueden comentar eso. Más que nada, quería agradecer a los profesores, a la empresa Leyendas, que nos está dando esta oportunidad, nosotros somos jóvenes, y a pesar de que muchos de los compañeros llevan un trabajo encima porque representan el legado de sus padres, nosotros que somos sangre nueva y que tenemos un hombre diferente y que la verdad queremos ese apoyo, yo creo que la mayoría de mis compañeros se matan en el gimnasio, son entrenamientos muy fuertes, pero gracias al apoyo de las leyendas estamos iniciando en esta empresa, queremos que nos den el apoyo para alternar en diferentes lugares, alternar con ellos, alternar con sus hijos, bueno, brindar las luchas y demostrar que tenemos la preparación, que en su momento tienen las leyendas y que son las leyendas, y bueno, más que nada agradecer ese apoyo, agradecer a la afición y que estén pendientes de nosotros, porque la verdad venimos con muchas ganas de sobresalir. Yo creo que aquí el compañero Supermuñeco debe comentar, decir cómo se ha trabajado y pues cómo se siente trabajando con nosotros. Yo creo que es muy importante, además en leyendas se enfrenta uno a luchadores de calidad, luchadores que ya tienen mucho tiempo en un régimen, que han visitado otros países, otros estilos de lucha, como el japonés, otro estilo de los americanos, entonces es importante y para mí es un orgullo pertenecer a leyendas, porque cada encuentro que tengo, que tengo que dar lo mejor de mí y echarle todas las ganas. Y a todos los jóvenes, que se les dé la oportunidad, porque aquí hay muchos muchachos con muchas cualidades de llegar al estrellato, y como dice el profesor Canek, no solamente es en esta empresa, pueden brincar a otras cuando ya, pero necesitan el fogueo, cuando ya lo tengan, necesitan el fogueo, y aquí hay sangre nueva con muchas, muchas ganas de progresar, de seguir adelante y de hacer algo en la lucha libre. Es importante también recalcar que los profesores cuidan mucho de la dignidad de la lucha libre, eso es muy importante en esta empresa, ya que se viene a trabajar dignamente, como siempre se ha hecho. Y bueno, esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes como medio de comunicación, ya que la idea, creo, principal de esta empresa de leyendas es retomar la lucha clásica y evitar, digamoslo así, un poco lo que se ha denigrado, un poco la lucha libre, es retomar la clásica, para eso tenemos las bases de los profesores, y nosotros debemos demostrar que tenemos las bases para, como ellos dicen, saltar hacia una empresa o hacia el estrellato, y por qué no, llegar a ser después nosotros unas leyendas. Y no nada más, yo creo que somos los que estamos afuera, sino de la empresa, del consejo, ha venido a trabajar mucha gente con nosotros, ahorita están trabajando el hechicero, vamos a trabajar con los japoneses, también, que están en el consejo, y con gente del consejo, pues el terrible, todos ellos vienen a trabajar con nosotros, y yo creo que no nada más con uno, sino ellos, a luchar con uno van a ganar la experiencia que les falta, pero a luchar con los jóvenes les van a dar la experiencia que ellos traen, para que los jóvenes se pongan más y vayan adquiriendo esa experiencia. Aquí el compañero, el águila secretario, que le sumo a la empresa mucho tiempo, puede comentar y puede decir, yo creo que muy pronto, pues a lo mejor se integrará su junior, no sé, todo depende de lo que él diga. Bueno, pues sí, creo que sí, después de toda la carrera en la empresa, en el consejo mundial, en esa hora, creo que adquirimos mucha experiencia, a través de los años ahí, ¿no? Entonces, pues sí, qué bueno que se les está dando esta afortunada a los jóvenes de ahora, y es bueno que la aprovechen, y que sigan las reglas desde las que se vienen aquí en el concepto de las leyendas, que es evitar la lucha libre, más o menos, regresar algo de antes, que se vea, porque es la autentidad de la lucha libre a las de luna, podemos hacer juegos, como cada quien pueda hacer, ¿no? Pero el concepto es la lucha libre a las de luna, que es lo más bonito, ¿no? De ahí afuera puede hacer lo que quiera. Entonces, jóvenes, echenle ganas, bienvenidos aquí, les están dando leyendas de oportunidad, aprovechenla y cuenten con nosotros para cualquier cosa, dudas que tengan, tienen nuestro apoyo para que se vea por delante, que tienen nuestro camino por delante, y tienen que trabajar, y quieren empezar a hablar con las leyendas mejor que nosotros. Y al rato va a venir, hay un águila solitaria y uno también, al rato va a venir a aplicar las cerdas. Así como lo comenta el propio Águila Solitaria, sí, también les comentamos que poco a poco se están integrando hijos de verdaderas leyendas, como ya lo comentó él en su caso, sí, pero en este caso también tenemos otro hijo de una gran leyenda, que es el hijo de Superastro, si éramos que dijeras algo para... Sí, claro que sientes que nada, muchas gracias a la prensa y aquí a los profesores que me están brindando la oportunidad. Ahorita, este, yo sé que esto no es fácil porque, no porque traiga el nombre de una leyenda o, ahora sí que los juniors traigamos el nombre de nuestros padres, no es fácil, porque hay un dicho que dice, la máscara no hacia el luchador, sino el luchador hacia la máscara. Y creo que este, es un camino muy difícil también tanto como para mis compañeros que traen otro nombre, como para nosotros los juniors que traemos legados de nuestros padres, pero aquí ahorita lo más importante es que todos queremos sobresalir, todos traemos las ganas y este, y hay que meterse al gimnasio. Gimnasio tiempo completo es este, es lo más importante en este, en este bello deporte. Y tocando el tema de lo que es la lucha clásica, yo creo que es muy buena idea lo que tienen los profesores, ¿por qué? Porque esa lucha ya no se ve, esa lucha, tú llegas a otra arena y tú empiezas a hacer llaveo contra llaveo y mucha gente te empieza a hacer este, este, ¿cómo se dice? Que no les parece, que les aburre. Y eso a mí me molesta porque realmente lo que es la verdadera lucha libre son las bases que traen estos profesores que son unas leyendas y más que nada, este, muchas gracias por el apoyo y por la oportunidad y aquí seguimos y no nos pierdan de vista a todos estos luchadores porque todos tenemos ganas de triunfar. Muchas gracias. Otra de las cosas, bueno, gracias a todos ustedes la prensa, pero igual quiero agradecer a todos ustedes por también el nombre de la empresa de leyendas, porque gracias a ustedes todo lo que han hecho de publicidad y nosotros como trabajo, se han estado abriendo también las puertas internacionalmente, hay propuestas ya, varias propuestas ahí en Estados Unidos para trabajar como leyenda, como la empresa leyendas inmortales. Entonces, gracias a todos ustedes la prensa que ha estado presente con nosotros, yo he estado desde, casi también desde el principio y aquí vamos a seguir adelante, ya me he enfrentado a leyendas, algunos de mis compañeras a mí ya me han enfrentado aquí, entonces me faltan muchos, me gustaría enfrentar a todos para darles carrilla. Como ya lo habíamos comentado hace un momento, hay dos luchadores aquí por parte de Fuerza Guerrera y de Talismar que vienen a darles el movimiento a los bravos y quisiera que ellos comentaran algo de lo que se espera de esta nueva agrupación, bueno, más bien que se le dé seguimiento a este concepto que fue hace muchos años un éxito, queremos ver la capacidad que van a ofrecerle a leyendas para el concepto se siga manejando como lo que es una lucha clásica. Pues sí, bueno, antes que nada, buenas tardes, este, nombre es peligro, uno de los bravos, este, Anubis Plak, este, otro de los bravos, entonces, este, pues sí, es aquí como dicen la mayoría de los compañeros, ¿no?, agradecer la oportunidad, tratar de demostrar este, por lo que uno ha aprendido, yo creo que los profesores nos dieron cualidades, de las cuales hoy vamos a tratar de no fallarles y tratar de sacar adelante nuevamente el nombre de los bravos, y este, como dice también Super Astro Union, hay que prepararnos y tratar de llevar todo esto muy arriba, ¿no?, este, más que nada es algo con lo que yo crecí, este, ya decía el Caneq Union, este, el enfrentar y estar de pareja o en contra de leyendas es algo que, bueno, no tiene precio, ¿no?, es algo fantástico, yo le agradezco mucho a este deporte y es algo que hay que echarle ganas, ¿no?, no vamos a refraudar esto. Buenas tardes, Anubis Plak, yo agradezco mucho a leyendas y a los profesores que me están dando esta oportunidad, como dice aquí mi compañero, es algo la oportunidad que nos están brindando leyendas, el profesor Borja Guerrera, el profesor Talisman, que nos están brindando estos nombres, ¿no?, de traer el nombre de los bravos, porque no es cualquier nombre, como dice aquí mi compañero, venimos con todas las ganas para enfrentarnos aquí a esas grandes leyendas que nos están brindando la oportunidad, cuando dice aquí todos los compañeros, queremos enfrentarnos, no sé, al profesor Caneq, al profesor Ángela, les invitar a una estrella, igual que a los compañeros, porque a los compañeros, las primeras a empezar igual, venimos desde abajo empujando fuerte, gracias aquí a leyendas que vamos a entrar desde abajo empujando fuerte, como dice, vamos a empezar desde las primeras, venimos fuertes, bien entrenados, ya hay en el gimnasio, la lucha a ras de lona, no no traemos vuelos ni nada, la lucha clásica es lo que nos ha inculcado el profesor Rosa Guerrera. Bueno, buenas tardes a todos, quiero agradecerles por su compañía en esta rada de prensa, y bueno, yo estuve agradecido con la empresa leyendas por la oportunidad que se me ha brindado, ya tengo más de un año con esta empresa, y lo que los compañeros han dicho y los maestros lo han mencionado, yo lo he vivido, empezamos en primeras, segundas, gracias a Dios he tenido la oportunidad de alternar con grandes leyendas, enfrentar al maestro Caneq, al señor Octavón, lo que dicen los profesores es realidad, se nos apoya, nos dan las alternativas, nos han hecho crecer, nos han, como se dice en el mundo de la lucha libre, nos hacen recorrer lona, enfrentándonos entre nosotros los jóvenes, y alternando con ellos, que ellos son los que nos dan unas buenas friegas en el ring, pero para enfrentar a ellos tenemos que, como dice mi compañero, Nubis Black, entrenar duro en el gimnasio, y bueno, agradecerles la oportunidad que me siguen brindando, porque nos siguen teniendo en cuenta para los grandes eventos, y pues bueno, estamos aquí, Fuerza Negra y mis compañeros, estamos para los retos grandes, estamos para seguir echando ganas, y para complacerlos a ustedes como público, y enfrentarnos entre nosotros, y demostrar la calidad que tenemos, por la presión que los maestros nos ejercen. Muchas gracias. Conceder al cuento también, en esta conferencia, tomamos en cuenta parte importante, porque siempre nos han apoyado también, a las damas, en este caso invitamos a muchas damas luchadoras, para que también den el concepto por la parte femenil, y quisiera que alguien de ustedes tomara la palabra, para que, para escuchar a la prensa, lo que esperamos de cada uno de ustedes, y obviamente, el concepto de leyendas. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, yo quiero agradecerle a los profesores por permitirme seguir este año con ellos, y quiero también pedirles una oportunidad, digo, desgraciadamente la señora Villanes no está, me han dado la oportunidad de estar de pareja de ella, y ahora quería ver si me voy a dar la oportunidad de su campeonato, una lucha por su campeonato. Buenas tardes, yo soy Tulisa, agradezco a la empresa Leyendas de una lucha libre, que me permita pertenecer a ella, e igual, donde es casa, Sandra, y yo, al lado de las compañeras, ya tenemos mucho más tiempo que ellas, y pues al igual lo que dicen mis compañeros, las leyendas, ellos apoyan a los jóvenes, pues nosotras apoyamos a las compañeras, a las muchachas que siguen atrás de nosotras, para sacar adelante esto, y le da muy gracias aquí a la empresa, y que siga apoyando a la lucha femenil, y pues que no nos deja afuera, entonces le vamos a echar todas las ganas, para apoyar a las chicas nuevas, y pues adelante. Buenas tardes, bueno, ya me conoces, soy Cassandra, pues estoy contenta de que Leyendas haya tomado cuenta también a las mujeres, que también ya hay leyendas femeniles, que también nos intercalen con jóvenes promesas femeniles, que vienen empujando fuerte, y que sobre todo son jóvenes que se dejan guiar, que escuchan, y que Leyendas trae otro concepto muy diferente a la ahora, tipo de lucha que se está manejando, y que también hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos estados con algunas leyendas locales de Querétaro, de Guanajuato, y eso también ha sido una parte muy importante, porque ellas también como leyendas de sus arenas locales, dan un ejemplo a las nuevas luchadoras que también vienen en el caso fuerte de arenas como La Pachuca, Querétaro, lo sé, no recuerdo ahorita bien de otros lugares, pero quiero agradecer el que se los lea un lugar a mí. Gracias. Buenas tardes, yo soy Ángel Guerrera, y antes que nada quiero dar las gracias aquí a la empresa de leyendas por haberme permitido entrar, y pues, este, yo, bueno, no tengo mucho tiempo como luchadora, pero realmente estoy entrenando duro para poder algún día poder, este, ser alguna de las leyendas como la señora Ulissa, ya lo es, y como hay muchas, bueno, varias luchadoras que ya son leyendas, entonces, este, pues, vuelvo a dar las gracias por haberme dejado entrar aquí, y voy a esforzarme para dar un mejor momento. Otra de las cosas es también, esforzarme. Mi nombre es La Curie, y quiero agradecer mucho a Leyendas por darnos la oportunidad a las mujeres de demostrar que también podemos. Si han visto algunos de los programas, hay veces que a nosotros, yo, a mí, lo personal me gusta va a ser rudo, pero hay veces que me pone de técnico, no hay ningún problema, hay veces que también a fuerza lo pone de técnico, varios compañeros, o sea, entonces, la verdad, ahí se ve la capacidad de cada uno de, de que estamos preparados ya sea para rudo, para técnico, no, no tenemos ningún problema, por eso Leyendas en Fortales traen los mejores luchadores, sin importar si sean rudos o técnicos, ellos son profesionales. Permíteme, pero, ¿sabes qué? Yo ahí difiero contigo, porque aquí el señor, ¿cómo lo van a poner de rudo a fuerza negra? O sea, aquí el señor, mira, el técnico, el técnico, el técnico, no, sí, yo lo sé, pero mire, profe, a mí algo que no me pareció ahorita que fue su intervención fue que dice, oye, es que yo soy el único luchador que ha alternado con las leyendas, discúlpame, compañero, discúlpame, pero no te andes creciendo, te andes diciendo que tú eres el único que ha alternado con las leyendas, creo que todos hemos tenido la unidad y estamos diciendo que queremos la oportunidad, y ahorita tú vienes a decir que tú eres el único que ha estado con las leyendas, por favor, compañero, tenga la humildad para decir que viene desde abajo y va a empezar desde abajo como todos, ¿sí? Y usted ya anda muy crecido diciendo que usted, y que yo, mire, lo único que le digo, hace un tiempo tuvimos una rivalidad, y espero, y ahorita delante del profesor Caneco, y delante de las leyendas quiero que se retome de esa rivalidad, usted ha estado lastimado de no sé qué tanta cosa, ahorita que está en su regreso, a ver si es cierto, a ver si es cierto que usted es el único que se ha presentado con las leyendas, yo no soy una leyenda, soy una persona que viene desde abajo y le está echando ganas, y que he tenido algunos programas con leyendas, a ver, pero déjame los ojos, déjame los ojos, así que no se le baje la mirada. A ver, amigo, para empezar, para empezar, yo dije que es una empresa que se nos da el apoyo, que empecé en primeras, segundas, me dieron la oportunidad de alternar con ellos, de enfrentar nuestro Caneco, no dije que soy el único, ahora, a ver, en primera, en agosto tuvimos una oportunidad de enfrentarnos con las máscaras, y como buen cobarde te saliste, tú aquí, aquí mismo, en este lugar, tú, tú dijiste que te ibas a esperar en la jaula, y te saliste, mira, yo no hablo, he estado muy lesionado, ya estoy bien, si el maestro Caneco, el profesor Fuerza Guerrera, el profesor Jesús, el profesor Fantasma, nos dan la oportunidad, ¿verdad? Con todo gusto, tú, yo no hablo mucho, a mí se me enseñó, a mi maestro me enseñó, cuando se necesita, y si tú quieres una rivalidad otra vez, con todo gusto. Si tú quieres otra vez, simplemente que estamos aquí todos humildemente contemplando nuestro punto de vista, aquí te pones a andar presumiendo las cosas, por favor, pero mira, si tú quieres esperar la oportunidad, aquí está el reto, si lo quieres agarrar bien, y si no lo quieres agarrar, vete a lastimar, vete a entrenar, vete a lo que quieras. Con todo gusto, con todo gusto, estoy para servirte, que el maestro la autorice y con todo gusto estamos. Que se vea. Bueno, se tomará en cuenta esto, y yo creo que en realidad venimos a dar nuestro punto de vista, y que no se tome como otras entrevistas, que al final de cuentas terminan hasta dándose con las sillas, con las butacas, yo creo que como buenos luchadores, a donde quiera que nos presentamos, la gente nos acepta, la lucha de nosotros es bien aceptada, porque la prueba está que yo fui a la Arena México y la gente, yo no hice lo que hacen ellos, fui a demostrar la lucha que yo hice hacer, la que me enseñaron, y la gente le gustó, la aceptó de buena manera. Entonces yo creo que las muchachas también tienen esas cualidades, les da la oportunidad. Muchachas jóvenes, que yo creo que en su tiempo van a llegar a ser leyendas, como lo fueron un día, luchadoras, estrellas fuertes, Lola González, Irma González, Chabela Romero, y yo creo que ellas pueden llegar hasta ese punto, debido a la preparación que están adquiriendo y que están teniendo. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, claro que sí, ya como César lo mencionó, y de verdad lo único que nosotras, o al menos de mi parte pido, es que se me dé la oportunidad de poder enfrentar a los mejores, de poder pertenecer a alguna empresa grande, y es por eso que me preparo todos los días, entreno, y también físicamente para demostrar arriba y arriba todos mis conocimientos, y también demostrar que una luchadora debe de parecer luchadora. Otro punto importante, y digo, no es porque sea mi papá, pero creo que aquí dentro de las leyendas, también los referees cuentan, porque el referee es una parte fundamental dentro de las luchas, mi papá, Rafael Maya, igual sigue aquí con las leyendas, es el estilo que a él le gusta, él está muy contento de referear a grandes compañeros con los que ha convivido, con los que ha tenido grandes experiencias, y también el referee imperial, que ya también tiene bastante tiempo como referee, y pues de ellos también nosotros podemos apoyarnos. ¿Alguien de la prensa quiere hacerle una pregunta a los jóvenes, a los profesores? Sí, Arturo Zamora, Radio Humán Canec, estamos en este momento en directo a través de Periscope, de la Colonia Guerrero, dicen que eres el mejor luchador, si les puedes mandar un saludo. Ah, un saludo a todos los de la Colonia Guerrero, como no, un abrazo para todos, en ese momento. Gracias. Principalmente si nos puede dar, aparte de Querétaro y Pachuca, que otras veces tienen ya para este año, y si hay algo ya concreto para Estados Unidos. Estamos en trámites. Yo siempre he sido una persona que nunca me gusta decir las cosas, hasta no tenerlas fijas. Vamos a hacer una gira posiblemente para Estados Unidos, pero hasta que ya sea un hecho consumado, que ya digan aquí están los boletos para salir, en ese momento se dará conocer todo, pero ahorita es proyecto nada más. Como hemos estado también para el sureste de la República, de hecho, hemos estado aquí en Veracruz, Jalapa, para Villahermosa, y a Mérida, entonces estuvimos en Cancún. Yo creo que es necesario que todos los jóvenes se pongan a entrenar, se pongan a buscar esa oportunidad que se les va a dar, y a demostrar por qué se les está dando la oportunidad. ¿Alguien, alguna pregunta de la prensa? Aquí también estamos en directo, que si tienen planes para ir a Monterrey. Sí, cómo no, de hecho, acaban de estar en Monterrey, o van a estar ahorita en el grupo élite, el cibernético, que está trabajando también con nosotros, va a estar Fuerza Guerrera, va a estar los rayos de Jalisco, que hemos trabajado, fuimos a la Comisión de Guadalajara, o sea que tenemos la oportunidad de trabajar en las plazas que tiene la empresa, y demostrar que también la gente nos extraña, y porque nos responde bien a las entradas. ¿Alguien más, alguna pregunta? Negativo. Jóvenes, nada más, una cosa. Aprovechen esta oportunidad que les están dando, porque si no, no recuerdo nuestros inicios, de nosotros nunca tuvimos estas oportunidades que ellos tienen, ¿verdad? Nosotros empezamos desde abajo igual, pero tuvimos que picar piedra hasta conseguir un lugar, y antes era un poco más difícil, no se daban estas oportunidades que se están dando ahora. Entonces, no las desechen, aprovechen esas oportunidades para que lleguen hasta donde puedan llegar. Muchas gracias. Gracias. También, de paso, voy a preguntar al profesor Jumbre Muñeco si el equipo de la Trio Fantasía sigue en pie con leyendas, ¿cuáles serían los planes para 2016? Claro que sí, voy a hablar con el profesor Canel, tengo varios muchachos ahí del grupo de la Fantasía, que le veo cualidades, están entrenando conmigo diario, y estamos en estas pláticas. ¿Alguien del elenco joven quiere comentar algo a la prensa? Chicas, las muchachas que se llevaron algo como siempre, o caen para siempre. Pues que les vamos a echar muchas ganas, nosotras como las mujeres que somos de aquí de las leyendas, nos están dando la oportunidad, y vuelvo a reiterar, con las chicas jóvenes que vienen atrás de nosotras, les vamos a dar el apoyo, y pues en las siguientes funciones, en las arenas que se van a abrir, pues ahí estaremos presentes, dando lo mejor de nosotras. No nos pierdan de vista, porque vamos con todo, y vamos a demostrar de que estamos hechas y por qué pertenecemos al elenco de leyendas inmortales. Como ya se dieron cuenta hace un momento, este reto que, como este reto que tiene fuerza negra con alas de oro, de este tipo de luchas estamos hablando, creo que hay más por ahí que se quedaron pendientes el año pasado, entre los jóvenes, y también, por qué no decirlo, con el profesor Kanek, tampoco pudo venir este luchador, pero el extranjero que tenemos ahorita es Shandao, que ya ha hablado mucho en diferentes entrevistas, que lo he tenido en diferentes medios, el cual está puesto para seguirle la huella al profesor Kanek, y ya pronto vamos a ver para qué mismo comente en relación a esto, pero hay rivalidades como ese, de ese tipo, de estos jóvenes que ven aquí, que van creciendo, nada más decidimos que no les pierdan la pista, porque son jóvenes, pero es gente muy talentosa, que creo que a la mayoría de ustedes ya les consta que han estado, que han cubierto nuestros eventos, ya han visto la calidad y el interés que tienen para, no nada más para pertenecer a leyendas, sino demostrar que siendo alumnos de cada profesor que tenemos aquí en esta empresa, han dado la calidad y la enseñanza que han tenido de cada uno de ellos. Entonces, nada más les pido que no les pierdan la huella, y que asistan a nuestras funciones, es una invitación que hago abiertamente a todos ustedes los medios, para que conozcas un poco más a estos jóvenes, que como repito, ya han demostrado, tanto las mujeres también, las maestras y las chicas nuevas, la calidad que tienen, y sobre todo ellas, que han demostrado también más de lo que ha esperado la empresa, por eso están aquí, por eso están aquí los jóvenes, y todavía va a haber más jóvenes que hijos de leyendas, que van a subir a esta producción. Si no hay más que comentar, le damos la palabra a Jorge Canet para despedir esta conferencia y a la prensa. Bueno, pues más que nada, agradecerles nuevamente su presencia, darles las gracias por el apoyo, porque en realidad, como lo digo, y lo he dicho siempre, el apoyo de ustedes es necesario para nosotros. A mí no me interesa si hablan bien o mal de mí, o de todos nosotros, porque quiere decir que nos están tomando en cuenta. Yo he visto compañeros que a veces la prensa habla de ellos, o les dice sus verdades, que se molestan, hablan para reclamar, y cuando hablan bien de ellos, ni siquiera tienen la atención de hablar y decir gracias, que lo que decís. Gracias, señores, y les agradecemos que nos den la oportunidad de seguir con ustedes. Nada más por último, terminar la lista de leyendas que todavía siguen con nosotros. El profesor Nero Navarro sigue con nosotros. Black Terry, sigue Solar, sigue Pantera, sigue Heavy Metal, y Fuerza Guerrera, sigue Chucho Reyes, Máscara de Omí. Si ustedes de repente han visto, en algunas funciones, no todas, se han traído a los hermanos Dinamita, siguen con nosotros también los hermanos Dinamita, y una cantidad de estrellas que todavía, Super Pinocho sigue con nosotros para poner también el Trio Fantasía, y una cantidad de luchadores que todavía están con nosotros, los que menciono, siguen todavía con nosotros. Una disculpa por parte de ellos que se les citó, no pudieron venir por diferentes compromisos, así igual como el profesor Histeria, que sigue también con nosotros. Y como lo comentó el profesor Canet, alternando con luchadores de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, que de repente los van a ver programados en nuestras funciones en diferentes lugares. Y próximamente les vamos a avisar qué lugares vamos a regresar aquí en el DF, porque ya muchos me han preguntado qué regresos vamos a tener aquí en el DF. Vamos a regresar ya próximamente por parte de los profesores que están al frente de leyendas. Les vamos a estar informando cuáles son las plazas que nuevamente vamos a retomar aquí en el DF, y si hay una gira también, y las fechas que vamos a tener en Querétaro y en Pachuca principalmente. Pues muchas gracias, les agradezco mucho a todos ustedes, si no tienen más que decir los jóvenes, Gracias.